Queremos aprovechar para decirte que hemos empezado un canal de televisión aquí en la ciudad de Houston, el cual usted puede ver 24 horas al día por internet. Se llama Familia TV. Usted entra a www.familiatv.org o hace clic en el ícono que aparece cerca de la página y así podrá ver 24 horas de programación cristiana dirigida a la familia. Recomienda este canal cristiano a otros, sobre todo a los que no conocen del Señor, porque tiene una programación variada, pero llena de principios y valores conforme al corazón de Dios. Te esperamos. Trae más personas, más parejas a esta red y también al canal de televisión para que puedan ser beneficiados de toda la programación que allí te damos. Nuestra meta es llegar a toda Latinoamérica con una señal familiar, con un mensaje de familia, mostrando lo que Dios puede hacer por la familia, que se rinde y se pone en sus manos. Si nosotros, usted nos considera un buen terreno donde sembrar, ahí en la dirección que aparece en la pantalla, usted puede mandar su donativo. Puede hacerlo a través de nuestra línea directa en la website, o puede hacerlo con su tarjeta de crédito o también mandando un money orden, no importa del lugar donde usted esté aquí en los Estados Unidos. Ahora tenemos un proyecto en el cual puede ser uno con nosotros y te puedes unir para llevar y poner un canal cristiano dirigido a la familia, 100% a la familia, primeramente en Houston. Ayúdanos a consolidar Houston. Vamos a abarcar los Estados Unidos y nos vamos a mover pronto a Latinoamérica también. Juntos haremos la diferencia, porque Lorena y yo solos pudimos hacer muy poco, pero juntos alcanzaremos al mundo. Gracias por tu apoyo, gracias por tus oraciones. Seguimos adelante avanzando con poder. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.